Tatán Mejía le dedicó una canción de amor grupo Nietzsche a Maleja y quedó sorprendido. Tatán Mejía y Maleja Restrepo han estado juntos por más de 12 años y durante ese tiempo han cautivado a los fanáticos de su vida en familia. La pareja tiene dos hijas, Guadalupe, de 10 años y Macarena, que nació hace cinco años y medio. La gente está enamorada de los comentarios, chistes y el cariño y respeto que muestran en sus publicaciones. Tatán se ha portado romántico con su esposa y ha compartido su canción en las redes sociales. Por lo que es extraño que le haya dedicado una canción a Maleja, que es más expresiva y romántica. La familia ha pasado el tiempo de descanso en una finca, caminando por las colinas, disfrutando del río y otras actividades. En alguna ocasión, Tatán reveló su canción de salsa, y le dijo a su pareja que le había dedicado la canción que comenzaba a sonar. Gotas de lluvia, una canción que a pesar de ser uno de sus temas más famosos, quizá no sea la más apropiada para dedicársela a su pareja. Tatán se percató de que había cambiado el tono cuando empezó a cantar en voz alta y prestó atención a la letra. Tatán dijo sorprendido, esa canción es para ti. Tatán actuó la canción y simuló bailar, pero solo Maleja se rió. Incluso, Tatán giró al celular para que todos vieran la reacción de su mujer y su hija. La pequeña no entendía por qué su mamá se reía, pero disfrutó el momento. Atún. 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 Gracias.